la discriminación del Estado. Lamentablemente, Puebla, Capital, no corrimos con la misma suerte. Hacemos un llamado al presidente, de hecho, para que por favor se sume a estos esfuerzos que encabeza el propio gobernador en demostrar que todos los ciudadanos tenemos que ser tratados de la misma manera. Entonces, lamentablemente creemos que el presidente no sabe de las circunstancias que se suscitaron por parte de la Secretaría de CECATI. Lamentablemente, a través de Bernardo Arrugarrena y un chico llamado el contador Edmundo, cuando nos acercamos a pedirles las facilidades que les pedimos a todos los demás presidentes municipales, el tema de un templete, lamentablemente su respuesta fue que a través del mundo, que nos podían dar una bocina y unos tablones, pero solo condicionados y nos íbamos al Paseo Bravo. Entonces, pues, mi respuesta fue muy tajante de que nosotros no nos íbamos a esconder y menos cuando todo parece ser que nos van a dar el espacio del Zócalo por parte de la gobernación, si va a haber la anuncia para darnos el Zócalo. Obvio que el tema del escenario, pues bueno, no hubo la voluntad y si la hubo, pues bueno, fue una tremenda mala decisión. Me dio mucha tristeza, jamás me había sentido tan discreta que nos mencionaran que si queríamos, nos podíamos ir al Paseo Bravo y nos daban tablones y una bocina. Y cuando empezó Aps, al menos cuando la dirigimos nosotros, la marcha, jamás empezamos con esas condiciones y menos en esta ocasión, jamás permitiría que... Gracias. Gracias.